Bueno, un Monday Test súper entretenido, donde pudimos probar un montón de cosas, variantes, suspensiones distintas, espirales distintos, distintas durezas de barra, que en el fondo van haciendo que cambie cómo se va comportando el auto. Y nada, la verdad que el equipo en ese sentido se portó súper bien, accedieron a todas las locuras que quisimos hacer, probar, y nos vamos muy contentos y creo con una puesta a punto muy buena para caminos que son extremadamente exigentes y rápidos. ¿Cómo sentiste el tema de los saltos constantes? Bueno, yo creo que es algo que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar. El Monday era un test súper representativo de lo que hace la carrera. Tenía unos sectores muy rápidos, con un par de saltos, tenía otros sectores donde se angostaba mucho, bien angosto, así que creo que representa muy bien de lo que va a hacer la carrera.